El principal reto que yo veo para el sector es seguir trabajando por la igualdad, que la mujer siga teniendo presencia y presencia en cuotas de dirección, en puestos de altos de responsabilidad, que se escuche, que se escuche nuestra opinión, que tenemos mucho que aportar y muy interesante y muy válido. Y también una cosa que ha salido en la mesa, que nos creamos realmente, que valemos y que estamos aquí para hacer muchas, muchas cosas. El punto más fuerte que hemos hablado todos a lo mejor es la educación, tanto desde pequeños como aquí, por ejemplo, en la escuela, que a lo mejor muchos hacen la carrera, pero luego no nos atrevemos a llegar a ciertos sectores de la agricultura. Luego las medidas siempre son buenas, pero quizás la manera en que se controlan esas medidas para favorecer a la mujer, pues no son tan buenas porque no vemos el resultado en el día a día. Y la evolución creemos que es positiva, ya poco a poco se va viendo una mejora en nuestro sector, pero todavía tenemos que seguir luchando. Esta jornada muy interesante que refleja la situación de la mujer dentro de la agronomía, es una situación muy optimista, donde las mujeres tenemos mucho que decir y también mucho que hacer. Es el principal reto que tenemos las mujeres trabajadoras en todos los sectores, pero especialmente en el sector agrario, es el tema de la conciliación, porque vivimos en zonas rurales, que carecemos de muchos servicios y oportunidades para nuestros hijos y nos hace muchas veces no querer estar en el sector y menos al frente de él. Entonces, pedimos políticas que nos permitan quedarnos en los pueblos, garantizando las mismas oportunidades y servicios para nuestras familias y luego también queremos que se trabaje a nivel social el tema de la conciliación, para que nosotras nos descarguemos un poco de esa mochila que siempre llevamos y podamos dar el paso también para estar en esos lugares de las tomas de decisiones de nuestro sector para el que no estamos muchas veces porque no tenemos tiempo, porque no tenemos ese don de la ubicuidad. Entonces, la conciliación y la corresponsabilidad son dos cosas que hay que trabajar. Gracias.